Enrique Crespo, buena noche 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 La filosofía de hacer una televisión elegante En el marco que le gusta a la gente Se ha mantenido durante varios años ya En este concepto popular Y que bueno que República Dominicana Le ha acogido con una principalía enorme Está con nosotros el cirquero mayor Enrique Crespo Enrique Crespo, buena noche Enrique Crespo, buena noche Enrique Crespo, buena noche Hay con movita, buena noche Enrique Crespo, buena noche Enrique Crespo, buena noche Hay con movita, buena noche Enrique Crespo, buena noche Enrique Crespo, buena noche Enrique Crespo, buena noche ¿Ves? ¿Cierto? Pero amores tú sabes Hermandad Hermandad Exacto Muy bien A ti no te gusta que te entrevisten mucho ¿Verdad? No me desagrada Pero tampoco Es que me las disfruto como que No No Normal Lo que pasa es que también trabajo tanto La gente sabe ya básicamente lo que hago En el programa de televisión Y también con los artistas Entonces a veces es como que Estar entre las dos aguas Es como que ya me es normal ¿Tú no costumbres estar siempre en las dos aguas? En todos los aspectos sí Yo sé por el momento viene Sí, pero sí Yo estoy ya por el medio Donde trabajo Tengo que estar Estaba mojoso Muchas gracias La cirugía bariátrica es lo máximo Y el trasplante de pelo también Más 12 cirugías plásticas Pero ¿Tú solamente te has hecho trasplante de pelo? No, no, no Trasplante de pelo Manga gástrica Y súmale 12 cirugías más Ok 12 No se notan porque De verdad porque están bien hechas Pero desnudos sí se notan No No Las cicatrices y cicatrices muy bien ¿Eh? Las cicatrices son Están bien Bien hechas Exacto Está todo en su lugar Todo en su lugar Por aún Yo quisiera darle porque no puedo Porque es que él es muy fuerte En este momento Ustedes están en el horario Que le compete No No Cuando En el canal negocian La transmisión de las grandes ligas Por obligación No hay Como especie de horario como tal De los partidos Sí Entonces Conlleva Muchas horas de transmisión Nosotros hicimos una petición El señor Gómez Díaz De que En vez de transmitirnos Luego de que termine la pelota Nos ponga fijos De 4 a 5 Luego de extremo a extremo Que a esa hora No se tramite la pelota Ok Y nos dejaron allí fijos Bueno Este concepto Es más para Estados Unidos O es básicamente Correcto Sí porque la transmisión Es simultánea Simultánea Exacto Antes no Antes no era simultánea Antes salíamos allá A las 10 de la noche normal Porque no se tramite la pelota Y después que pasa el juego ¿Qué tiene el canal? Decidimos quedarnos a las 4 Decidimos quedarnos a las 4 Porque nos dimos cuenta Que aumentó la audiencia Este Hay más amas de casa en su casa Es un programa básicamente Para ese tipo de target Y también La facturación aumentó ¿Sí? Sí Sorpresivamente Yo siempre subestimé Ese horario Siempre No que es un horario Que déjeme decirte Hay que ser Hay que ser muy hombre Para eso Sí Pero tú sabes que yo siempre En ese caso Tú fuiste muy hombre Y lo soy Lo soy Me gustan los hombres Pero yo soy hombre ¿A ti te gustan los hombres todavía? Por supuesto Me gustan las dos cosas Ok ¿Cuáles son las características? Yo me lo gozo por todos los lados Cocodilo Yo no me limito a nada Yo no me limito a nada Ahora si me gusta la persona Le marcho ¿Cómo así? O sea Si a ti te gustan un hombre ¿Cómo tú le marcharías? No Es que eso no se dice Esas son estrategias Tú le has mandado flores Ah hombre No, 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 no Tan pájaro no soy Nunca tanto Ahí no llego A ese límite No es verdad No, no, no No es verdad Que no, no En el medio Se ha comentado Que a ti te gusta La fantasía Con mujeres Del negocio Y que ha tenido Uno más que otro De esa aventura Con jóvenes Con doce Del negocio Con doce presentadoras Las tengo contadas Pero obviamente Unas relaciones Si se han hecho públicas Como me pasó con Sandra Que tuvimos un ¿Con qué Sandra? Sandra Verrocari ¿Y con qué? ¿Qué? ¿Cómo? Antes de estar con Crazy O sea, no, no No fui un cuerno Antes de ella estar con Crazy Tuve una Y con Crazy no Tuve ganas Pero él no quiso Ah, porque yo Ah, porque yo Yo propuse un trío Un trío Un trío Sandra Crazy y yo ¿Y dónde iba a ir? ¿Dónde te iba a ir? Para un programa de televisión No, mentira Busté No, no, no Pero sí Me ha pasado con Con varias personas No sé Sentimos química Y terminamos en una cabaña Y ya Normal Eso sí Borracho Hasta ya tú sabes Porque es así Porque se disfruta más así ¿Funciona realmente Con una mujer? ¿Tú sientes placer? Totalmente, muchacho Claro que sí Claro que sí Y déjame decirte Que yo soy más Señores Este programa es sexual Lo que No, no, no No importa Pero yo soy más Agresivo Con una mujer Que con un hombre en la cama A la mujer le entro con todo ¿Eh? A la mujer le entro con todo La de barato ¿Y el hombre tendrá a ti con todo? No, no No, espérate No No, espérate Hay varios tipos de pájaro Mira Esto es mío Esto es de verdad Sí, sí, sí O es utilería Salud Ah, salud Humildemente, con amor Yo pensé que era utilería Como el chavo del 8 Karina, ¿me estás bebiendo? Tía, pero tú eres el diablo Karina Arranca temprano Y ahí yo te lo cuento tuyo En clase Ay, 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 ay En clase eso va sabroso Exacto El que, el que te conoce a ti Tus amigos que te conocen a ti Hablan muy lindo de ti Eh Yo tengo mucha gente que te conoce a ti Hubo un tiempo que yo no quería saber de ti Lo sé No sé lo que es Porque Codrilo no manda a decir nada con nadie Tú eres frontal Y eso es lo que más me gusta de ti Sí Las veces que hemos tenido diferencias Y una, una Una de las personas que más te admiraba a ti Mi mamá que murió en estos días Oh, realmente Y yo no encontraba como decirle a ella Que yo te quería partiendo Pero es que voy a hacer Pero sé que tú eres un muchacho con buenos sentimientos Lo que pasa es que, mira, Nelson Yo soy un personaje en la televisión O sea, el Enrique que está en los dueños del circo Es un personaje creado, mordaz, agresivo Eso es lo que funciona Pero cuando, luego que pasa el programa de televisión Soy el Enrique, la persona No el personaje Entonces soy muy distinto Realmente al que ven todos los días en televisión Es normal que la gente me tenga miedo Es normal que cuando yo llegue a un sitio Y alguien de la televisión está haciendo algo mal hecho Se tienen que ir Porque piensan que yo lo voy a decir Aunque Generalmente Las cosas que yo veo directamente No las comento Si estamos en un club Y yo veo que llega un amigo mío O una persona que trabaja en el medio Con otra persona Y tienen una relación Yo no lo digo Porque yo me siento como parte Porque estuve allí Es diferente que Le tome fotografías Y me la envíen Y luego yo comienzo Y los llamo Y los investigo Es muy diferente Pero realmente No ando pendiente No soy el Enrique Cirquero 24 horas No podría No me soportaría Muy bien Muy bien Esto nunca llega A tu casa A tu familia No Para nada Para nada Y déjame decirte Que la mayoría de mis amigos Ninguno trabaja en televisión Muy bien ¿Y tu familia tampoco? No ¿Quién es Omar? Omar Mi hermano Mi hermano Omar Él trabaja también con nosotros En la parte de producción de eventos También trabaja con artistas Y en mi oficina Muy bien En la parte de diseño gráfico Y todo eso Tu hermano Mi hermano Ok Una buena relación Somos muy parecidos Sí Físicamente Físicamente Él es mayor que yo Dos años mayor que yo Pero sí Somos muy parecidos Muy bien Para mí Enrique Es una persona De mucho Sentimiento Con mucho sentimiento Con mucho valor Mucho Es muy sensible Es una persona llena De amor De cariño De afecto Es una persona Extremadamente alegre Y quienes lo conocen Como amigo O cercano En su entorno Sabe que es una persona De corazón Y de verdad O sea Que demuestra Su sentimiento de verdad Y su apoyo Hacia todos aquellos Que están En su alrededor En cuanto a la familia En cuanto a la familia Es un ser increíble Un ser amoroso Simpático Un pilar Para la unión De la familia Para el apoyo Para cualquier cosa Enrique Tiene que estar presente allí Y es uno de los pilares Y es uno de los pilares Fundamentales A escuchar Dentro de la familia Crespo En particular Para mí Yo simplemente Quiero decirle A través de esta cámara Hermano Te amo Te admiro Te respeto Te quiero Te idolatro Te sueño Y que Dios te bendiga Yo Omar Crespo Te amo Con todo el corazón Te respeto Y está Siempre a la disposición De tus metas De tus planes De tu objetivo Y va a ser un peón Para ayudarte A que eso se cumpla Te amo hermano Con todo mi corazón Con todo Mi cariño Te quiero Agradecer Por todas las cosas Que me has hecho Y con mucho sentimiento Que Dios te siga Bendiciendo En todas las cosas Que te planeas Que te llegan Que tú le pones En interés A algunos objetivos Y se te dan Por tu empeño Por tu valor Por tu lucha Por tu esfuerzo Simplemente eso Quiero decirte Que tú le das Un valor extra Al apellido Crespo Y que Orgulloso Me siento De ser tu hermano Te amo Con todo mi corazón Parece que él Te crees Y eso ¿Cómo te explico? Nos parecemos mucho Nos parecemos mucho Pero no No hablamos así Hemos pasado Muchas cosas Y ha sido ¿Qué tú has pasado? Ya yo tengo 16 años Viviendo aquí Nelson Y nuestros inicios No fueron nada fáciles Fue algo O sea Fue un trabajo Demasiado fuerte Yo no sé Yo no sé De dónde No No sé por qué Dijeron eso En una oportunidad No Yo vendía zapatos O sea Yo trabajaba En una cadena De zapaterías En un centro comercial ¿Pasarte de trabajo En el país? Claro Claro que sí Claro que sí El primer año Fue bastante duro ¿Verdó un cambre? Sí Claro que sí Sí Yo recuerdo que una vez Y esto lo conté yo Hace como algunos meses En el programa De Pamela Sued Llegué a un colmado No tenía dinero Y le pregunté Cuánto costaba Un producto Que estaba A sus espaldas O sea Yo estaba buscando Era que él se volteara Cuando él se voltea Yo agarro Un guineo Lo arranco Y lo tiro en la acera Y cuando Salgo Del Del Colmado Agarro la mitad Y se lo doy a David Y le digo Esta es la comida No hay de otra Pero Fue muy duro para mí Porque mi familia en Venezuela Gracias a Dios Siempre estaba muy bien Y yo siempre le oculté a mi mamá El trabajo que yo estaba pasando A pesar de yo tener Mi carrera universitaria Yo la ejercía en Venezuela Yo no salí por problemas políticos Yo tengo 16 años aquí En Venezuela No era ni la sombra De lo que es hoy O sea Venezuela estaba bien En ese entonces ¿Hasta dónde te afecta Sentimentalmente Lo que ahora mismo Está pasando en Venezuela? Voy a ser bien honesto Y sé que Hasta puede ser Un tanto controversial Desde que yo Salí de Venezuela Primero yo nunca fui Muy apegado a mi país Uno Dos Sí Sí por supuesto Mi familia Es lo que más me importa Y me duele muchísimo Todo lo que está pasando Pero también debo reconocer Que En el caso Muy particular Que no es No es la mayoría Lamentablemente Mi familia está bien No está pasando Vicitudes como la mayoría ¿Ahí en Venezuela está bien? Sí Sí Hemos sido precavidos también En muchos aspectos Por eso que también Es muy importante Que estudiemos Y nos eduquemos Porque tengo Mis hermanos Todos son profesionales Y todos están trabajando Se mantienen No dependen de nadie Entonces eso Yo creo que por ahí Es donde viene El valor también De la educación Y de la familia Y bueno Me lastima mucho Lo que pasa en Venezuela Tengo muchos años Que no voy Yo prefiero Desde hace mucho Como soy muy sensible Y muy susceptible Yo siempre he tratado De mandar a buscar A mis hermanos A quien yo quiera ver Les mando boleto aéreo Y vienen y me visitan a mí Muy bien Así se dispersan Un poco de la terrible Realidad de ellas Conocen más aquí Comparten con nosotros Y eso Muy bien Permíteme que alguien Hable de ti Para mí Enrique Es una ¿Qué significa para mí Enrique Crispo? Bueno Es una pregunta Tanto fuerte Porque entre nosotros dos Hay una relación De amistad Ya de 10 años Muy bonita Fuera de lo que es La misma carpa Cirquera Enrique yo le digo Hijo Él me dice Madre Es de las pocas personas A las cuales Él puede escuchar De un cierto momento Siempre estamos Prácticamente juntos Cuando pues yo necesito Palabra O él necesita palabra Uno o el otro Se llama Y nos juntamos Y bueno Pasamos momentos Inolvidables Por así decirlo Yo Enrique Lo amo muchísimo Y él lo sabe No tengo que Siempre decírselo a diario Sino más bien Con un simple abrazo O un beso Él sabe el amor Y el cariño Que le tengo Te quiero Enrique José Ángel es muy especial Es un niñito Que llegó A Telemicro Desde San Pedro De Macorís Y con muchas ganas De trabajar Y se ganó el puesto Sí Se ganó el puesto Fajado Trabajando Y es uno De mis niños delicados Mis niños bonitos De Telemicro Porque es un muchacho De verdad Que también tiene Muchos valores familiares Y como él es con su mamá Ya yo me di cuenta De que Es una buena persona ¿Cómo tú defines tu vida Enrique? ¿Cómo tú la defines? Mi vida es como Como un ciclón Es como un trompo Yo soy muy Muy arriesgado Nelson Yo te repito Que cuando yo llegué aquí A República Dominicana Yo no lo decidí Desde Venezuela Yo vine a vacacionar A República Dominicana Y dejé mis maletas aquí Fui a Venezuela Renuncié y regresé Sin tener nada Así soy yo O sea yo me conozco Catorce países Y no es porque Y salgo a la calle Como si me lo conociera Yo también recuerdo Cuando comencé a trabajar Con Miriam Cruz Yo no conocía Parte de Suramérica Y me la recorrí con Miriam Sin yo conocerla Ni conocerme a mí O sea Las personas no sabían de mí Yo fui un principiante Con Miriam Cruz Yo aprendí mucho Del negocio Por ella Y ella me decía ¿Cómo es posible Que un muchacho como tú Tenga las agallas De armar una gira Para tantos países Donde tú ni siquiera has ido Y yo tengo muchos años Que ni siquiera voy Más de 15 años Yo le digo Bueno De eso se trata la conexión Tú vives a tu manera Vivo a mi manera No tengo Ningún tipo de De prejuicio Para nada Soy un tipo extremadamente Abierto con las ideas O sea a mí Nada Nada me impresiona ¿Te debe cantarme un poquito Esa canción? Pero no me la sé A mi manera Te la he cantado Te la he cantado Por el cara ¿Por qué? Es que no me Por el teléfono Se vale Vamos a improvisar Arruíname Pero Quiero un retorno Espérate Déjame buscar Ahora sí Porque no No me la sé Porque hay tantas versiones Señores Esto de verdad Es en vivo Estoy improvisado Sigamos Espérense Que estoy equivocando Esta vaina aquí Arte El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Y ya ves Que yo he sido así Te lo diré Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Jugué Sin descansar A mi manera Tal vez Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Y que si lloré Y también amé Puedo seguir Pasa el final A mi manera A mi manera Ay 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 Wow Ronco y todo No importa Arriba Ah Suficiente Me quieren arruinar Me gusta Me gusta Me gusta Yo antes de De graduarme En la universidad Participé en un reality show En Venezuela de canto Y clasifiqué Pero en mi trabajo Se dieron cuenta Que no podía estar En ambas cosas Y tuve que renunciar Al reality Y ahí es donde me di cuenta Que me gustaba la televisión Muy bien Eh Yo quiero finalizar Estos minutos Que tú nos regalas Con algo Muy especial En estos días Yo he vivido Los momentos Más difíciles De mi vida Con la separación De mi mamá Y Tú eres un buen hijo Quiero pedirte Solicitarte Que siga esa trayectoria De buen hijo Y A tu madre Doña Mincha Mincho Minchu Minchu Se llama Ana Cristina Se llama Ana Cristina Yo le digo Minchu Minchu Está en Venezuela ahora mismo Está en Venezuela ahora mismo Hace cuatro meses Ahí es tu mamá Que linda Si Mi mamá es una belleza Dios la bendiga Ha sido para nosotros Muy importante Yo soy el hijo número 10 Soy el décimo Lo chiquito Está mi mamá conmigo Consintiéndola Bueno está en Venezuela lamentablemente Por problemas de salud Allá tiene unos especialistas muy buenos Y están en las mejores manos Está con mis cinco hermanas Y con Dios Exacto Exacto Que es el mejor de todos Estamos juntos Eso es en mi casa Eso fue en diciembre Y hablo con ella casi todos los días Y está muy bien Gracias a Dios Es muy importante Amén Muchas gracias Te deseo mucho éxito papá Muchas gracias Muchas cosas buenas Muchas gracias Muy bonito de verdad La invitación Muy emotiva de verdad muchas gracias Este estudio se llenó de gente Y me siento muy contento Y también agradecerte por supuesto Que me hayan invitado Ángela por supuesto Que es mi hermana De todo corazón Y a toda su familia Estamos en el programa de Pachá No, no, no Espérate Buenas noches Te amo Te amo Esa caminó Caminó conmigo de aquí Caminó conmigo Y hasta en concho Tú sabes que Yo grabé mi videíto Pero por factor tiempo Sí No salió Pero yo te quiero decir En vivo Lo que tú significas para mí Tú lo sabes No tengo palabras para decirlo Nuestra trayectoria De trece años juntos Muchas cosas se dicen de nosotros Pero nosotros sabemos la realidad ¿Han hecho su cosita? No, ese es mi hermano de sangre O de amor, de cariño Yo lo amo y lo adoro con el alma Deja tu veneno mi amor Pero de verdad de corazón Se quedaron pocos Con lo que dijeron de Enrique Es un excelente ser humano Muy diferente A lo que la gente puede percibir Y palpar Tras la pantalla Cada día Tengo un poco de mal humor Si soy un poco mal humorado Es un poquito inicio Y si le dan alcohol Todo llora y cosas Y se despatilla y todo Yo todo el mundo quiero Y besa a todo el mundo Sí, así Pero él dijo ahorita Que no le ha regalado flores Pues yo te voy a regalar esta flor A nombre de Buena Noche Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Me siento bien Enrique Gracias, gracias Gracias, gracias